José Palofreco, en el día de hoy vamos a estar trabajando en mi 2016 On The Fit Le vamos a estar haciendo un poco de mantenimiento con todo lo que está ahí en esa funda Y nada, ahí les dejo, les voy a enseñar un poco del procedimiento ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!